El Reino Unido celebra elecciones generales. Los 46 millones de británicos llamados a las urnas elegirán al gobierno que tendrá que afrontar el Brexit previsto para el 31 de enero y que decidirá la futura relación del país con la Unión Europea. A primera hora de la mañana, Boris Johnson, el primer ministro británico, Nicolás Tarjón, la ministra principal de Escocia y líder del nacionalista SNP y otros candidatos destacados en estas votaciones ejercieron su derecho al voto. De cara a estos comicios, un reciente y exhaustivo sondeo de opinión difundido ayer por la firma Yugo no dio por segura a una mayoría tori y mostró, en cambio, un acortamiento entre la ventaja del partido conservador y los laboralistas con apoyos del 43 y 34 por ciento respectivamente. En el momento de la disolución del Parlamento, el pasado noviembre, los toris tenían 298 escaños en una cámara baja de 650 frente a los 243 del Partido Laboralista, primer grupo de la oposición británica.